¿Tiene problemas de salud debido al exceso de peso? Soy el Dr. Ernesto Africano. ¿Sabía usted que al perder peso podría prevenir o mejorar muchas condiciones médicas? La obesidad y el sobrepeso son condiciones muy comunes y predisponen a enfermedades como la diabetes, alta presión y problemas cardiovasculares. En tres semanas he bajado 18 libras. Evaluación médica completa, 29 dólares. Pierda peso y mejore su salud.